¡Suscríbete! 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 Se terminó, pero te mata el arrepentimiento Se ve que estoy soñando demasiado Aunque me ha sinatizado con algún hecho sobrado Y de noche se me ha demostrado De esa vida te parece concentrada Ay, baby, te queremos este deseo Como ese amor del bebé Mis manos sospechas Y de noche se me sigue No te deja quemar mis deseos Que yo te espero A que yo no vente de siempre Ay, donde rígamos nos pasamos Donde la rampaderamos Donde nos enamoramos Y ahora ganas a vos Ay, que yo te espero A que yo no vente de siempre Ay, donde rígamos nos pasamos Donde nos enamoramos Y ahora ganas a vos A que yo no vente de siempre Ay, donde rígamos nos pasamos A que yo no vente de siempre Ay, donde rígamos nos pasamos Y ahora ganas a vos A que yo no vente de siempre Pero mi corazón no se anima a volver a amar Tú vengas con tu alma que en tu beso no eres mío Y trateo recuperando quien te lo creía Pero ahora en tu vida quedaba en tu vida Aunque quiera volver a escuchar lo que me sentía Solo triste A quien me roba de siempre Ahí donde vive la pasamos A mi lado lo dejamos Donde nos enamoramos y ahora ya no estamos En que yo te espero Aquí en el lugar del cielo Aquí en el bien Ahí donde vive la pasamos Pero ahora en tu vida Panejamos y ahora ya nos damos A mi lado lo dejamos A mi lado lo dejamos En que yo te espero Y aquí en el lugar del cielo Y aquí en el lugar del cielo Y ahora ya nos damos Y aquí en el lugar del cielo Y aquí en el lugar del cielo Aquí en el lugar del cielo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yeah, yeah No, 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 no No, 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 no No, 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 no que ya no me decías conmigo siempre real no me veo la fantasía, no me hicieron ver en la casa de la noche, vengo aquí cantando tú otra vez Más conmigo en los amores, por eso nos olvidé Yo y ahora tú me vienes, no me juzgué a tu lado Más conmigo en los amores, por eso nos olvidé Yo y ahora tú me vienes, no me juzgué a tu lado Más conmigo en los amores, por eso nos olvidé Yo y ahora tú me vienes, no me juzgué a tu lado Más conmigo en los amores, por eso me vienes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!